la verdad que como que se convierte como un tipo de como laberinto pero si está bonito mi gente está bonito para todos los suscriptores que están por ahí lo que es en el área de de aquí de houston alabama tennessee estamos allí para todos ustedes aquí grabándoles pues un pequeño vídeo para que lo puedan apreciar para personas que nos miran ahí lo que hacen en en colombia un saludito ahí hasta lo que es bogotá y lo que es también este medellín que nos miran también nos han visto lo que es también aquí en chile venezuela ecuador honduras españa y pues para también la gente de aquí del valle también que nunca ha venido a este lugar pues se les invita mi gente estamos aquí en el parque de edinburgh más conocido como el parque de los patos la verdad que es impresionante mi gente es muy bonito te sientes en como en conexión con la naturaleza muchos el río de los de los pájaros y si te ves pues como que muchos caminos hay como una especie de un laberinto pero pues ahí estamos estamos mi gente estamos aquí para compartirles este pequeño vídeo el ánimo que siguen en el día vamos a tomar este atajo para ver que nos encontramos la verdad es impresionante mi gente porque en plena ciudad imagínate que te encuentres con algo así también y pues te la pasas bien en un momento que vengas para acá te la pasas bien porque te conectas con la naturaleza te conectas como pueden aparecer también ahí están los pajaritos las aves, las palomas no se que sean escuchas el río de los pájaros